Mire, tenemos ya en esta mesa de trabajo el maestro Guillermo Torres Quirós, él es analista político y colaborador de este espacio, coordinador de la red de comunicadores Voces de la Verdad. Te doy la bienvenida, te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Gracias Eduardo. ¿Quién pierde y quién gana con esto de las campañas, cómo se están manejando las cosas con respecto a los desastres naturales y sobre todo de los sismos? Pues mira, yo creo que la clase política en general es la más rechazada en este momento, hay un malestar de la gente a los distintos órdenes de gobierno, a los tres órdenes de gobierno, haciendo críticas a cualquier partido político, porque antes uno podía localizar hacia un partido, pero ahora podemos ver que es algo general. A todos, ¿no? A todos le está lloviendo duro. Como que prendieron el ventilador, pusieron el excremento de todas las vacas y vámonos a regarla por todos lados. Para todo mundo está siendo fuerte. Pero obviamente, ¿quiénes son los más afectados? Los que están ejerciendo algún cargo público con intención a seguir siendo funcionarios de cargos de elección popular. O que quieren la presidencia de la república, ¿no? La presidencia o quieren la jefatura de gobierno, ¿no? Que la han venido buscando durante más de 18 años, pues a soltarle a todo lo que puede, ¿no? Crear desconfianza. Claro, a ver, es un río revuelto y habrá ganancia de pescadores, aunque aquí habrá algunos, como por ejemplo el jefe de gobierno, que había anunciado su salida. Había dicho que para el mes de octubre, ¿no? Sí, para el 7 de octubre. Que iba a renunciar como jefe de gobierno y se iba a buscar la presidencia de la república. Y ahora, el día de hoy, inclusive lo reiteró en el programa con Joaquín López Dóriga, de que no se va, que se queda hasta no resolver la situación. Sí, claro, y así como ese caso tendríamos al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, o a José Antonio Mírez de Hacienda. Sí, pero Aurelio Nuño no ha dicho eso. No, pero tendría que pensarla bien. ¿Crees que el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, deje pasar la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la república? Hijo, la verdad es que si ahorita él hace un movimiento brusco, va a quedar muerto políticamente. Sería muy insensible que en los próximos meses dijera de aquí soy para buscar la presidencia de la república. Incluso si suele ser inteligente, podría beneficiarse, si hace una muy buena gestión en los últimos meses, para beneficiar a la ciudad después de este terrible sismo. O sea que él sí podría salir beneficiado, si maneja de manera inteligente la situación con respecto a su carrera política. Pero hay otros actores, la misma sociedad es actora de todo este tema. ¿Quiénes resultarían perjudicados? Bueno, sin lugar a dudas, en general podemos decir que las instituciones tienen un papel importante aquí. Podemos decir también que los jefes delegacionales también un papel importante. Porque hay que recordar que parte de la reglamentación de construcción pasa por el gobierno central y pasa por el tema de las delegaciones con el tema de protección civil. También están los CRO los que verifican las construcciones, los cuales están en un censo y tienen una verificación por parte de los jefes delegacionales. Por lo tanto, los jefes delegacionales cumplen un papel importante en esta parte y también son perjudicados. Porque si se descubre que alguno dio un permiso a Chueco, pues es su tumba política. Y por eso vemos ahora que algunos de los que quieren ser jefes de gobierno, Claudio Sheinbaum en el caso de Tlalpan, Ricardo Monreal en Cuauhtémoc, o el caso, por ejemplo, de los gobiernos panistas en Benito Juárez, pues pueden salir muy perjudicados si se descubre que hubo corrupción de por medio en la construcción, principalmente de las nuevas viviendas. Sí que habría que tomar en consideración que, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, de lo de la escuela esta Repsamen, del colegio Repsamen, pues los permisos fueron dados en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador para la construcción y en las administraciones anteriores, ¿no? Que hay que recordar que una de esas administraciones anteriores, precisamente la que parece que dio el permiso, fue la de su esposo Carlos Simas. Que también está. Fue jefe delegacional. Bueno, y que por ahí les podrían pegar durísimo. Ahora, yo hoy por la mañana comentaba que, sin lugar a dudas, la etapa de urgencia, de búsqueda y salvamento, está por concluir de manera inexorable. Los tiempos no se apilan, van corriendo y se agotan. Lo que sí se va a entrar es en la etapa ya de la cuantificación, de la valoración y de la reconstrucción. Y esto necesariamente va a llevar a la búsqueda, no de culpables, sino de responsables. ¿Quiénes fueron los responsables? Y habrá la necesidad de imponer castigos ejemplares para que esto no se vuelva a repetir. Porque lo que se ha venido dando es por la corrupción, por toda esta situación que ha venido generando la desviación del bienhacer. Aquellos que hayan actuado de manera omisa o evitando hacer lo que debieron haber hecho correctamente, bueno, que se les finque responsabilidad administrativa y, si es necesario, penale. Porque si no se pone un ejemplo claro de que no se va a seguir tolerando este tipo de actitudes, es, mire, nos vamos a seguir tropezando una y otra y otra vez con la misma piedra. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy, Guillermo Torres Quirós, y tu análisis siempre puntual y rascándole bien, ¿eh? Te agradezco mucho, mucho, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que siga el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Nos escuchamos mañana.